Aquí también, ¿no vas a ir? Órale, está bien, está. ¿Ahí va la cosa? Ahí va, ¿eh? Sí, aquí tiene más o menos. Sí. Tiene harta maría, ¿va? Sí. ¿Está bueno, no? ¿Dónde vas? ¿Ahora te vas? ¿Ahora te voy para acá abajo? Sí, órale. Órale, pues. Sí, a otro tío. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los amigos y amigas del Face. Todos los que miran los videos. Muy buenos días. Hoy nos encontramos a... al 2 de febrero 2021. Nos encontramos aquí ahorita en la huerta de Limón. Estamos aquí, este... comenzando apenas el día. Después de unos días de descanso, ya que... la semana pasada nos llegó la agüita y este... pues ahora nos tocó ya comenzar a trabajar. Y aquí andamos ahorita. Quiero mandar saludos para el amigo Adán José. Adán José de allá de Tlapa, de Comanfor. Saludos para él y para toda su familia. de parte de un servidor. Aquí andamos ahorita. Andándole con todo. del 2021. Aquí andamos ahorita. Aquí andan los amigos echándole con todo. ¿Cómo andamos justo? ¿Cómo andamos? ¿Andas con todo ahorita, no? No, está bien. Hay que echarle ganas porque... ahí están los dólares. A ver, pues. Aquí tenemos ya las cajas llenas, mira. Así es una caja llena. Vamos a ver la otra ya. Allá está otra caja más. Aquí está otra caja llena. Estas son cajas llenas. Aquí está la calle con todas las cajas hasta allá. Son como unas 50 cajas, yo creo, de aquí hasta la orilla. Las que se van a llenar. Quiero mandarse un saludo también para... el amigo... el amigo... el abuelo. El abuelo que se encuentra por allá en... en el estado de Morelos. Un saludo cordialmente también. Para él y para toda su familia. Él, este... se encuentra por allá. También mira los videos. Y le gustan. Entonces, este... le mandamos un saludo. También. ¿Cómo andamos, amigo Juve? Aquí andamos, mira, este... echándole ganas. ¿Verdad? Sí, pues sí. ¿Hora martes? ¿Hora es martes, verdad? Sí, pues. Hoy es martes ya. Sí, pues. Va rápido... Va rápido a la semana. Sí, pues. Sí. ¿Entramos bien tarde ahora? ¿Cómo a qué horas? ¿A las 10 de la mañana entraron? Sí. Estaba mojado, ¿no? Sí, la verdad sí estaba bien mojado. Oh, por eso, ¿verdad? Sí, no sé. Órale. Así es, Pepe. No, pues está bien, Juve. ¿Qué está, fila? No, pues échale ganas. A ver qué sale al rato. Con que vaya cayendo unas seis, ya está bien. Ándale unas seis cajitas. Sí, pues cuando menos. Apenas, anda empezando el caldo ahorita. Sí, pero está comenzando ahorita. Sí, así es. Pero al rato ya se ponga más bueno, ¿eh? Al rato viene lo bueno. ¿Vale uno? ¿Vale uno bien cansado? Eso sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú qué tal, este? ¿Cómo estás ahorita? O sea, ya andamos aquí andando. ¿La primera vuelta, no? Sí, ya le estoy llevando los jugos a los muchachos. Oh, está bien. Les llevo sus juguitos para que no sufran. Sí. Ahora. Sí. Sí. Eso sí. Órale, pues. Déjale, sigo por ahí a ver quién anda. Ahora, pues. Sale.